Que ya tenemos nuestros cinco tribunales, cinco miembros del tribunal, la próxima reunión lo vamos a, como quien dice, a posesionar y esperemos de que trabajen. Esto era un anhelo de todo el Consejo Central, poder cambiarlo, obviamente agradeciendo a nuestro anterior tribunal y ahora vamos a empezar una nueva gestión con un nuevo tribunal. ¿Cuál fue el procedimiento para elegir a los mismos? Se hizo abierto el Consejo Central, los miembros del Consejo Central, como nunca antes se lo hizo, nocionaron nombres, donde salieron ocho nombres, se mandó las cartas a las ocho personas, dos no nos aceptaron, una ni siquiera nos mandó el sí o no y cinco nos mandaron el sí y eso es lo que dimos lectura hoy día y el martes vamos a posesionar. ¿Se conoce quiénes son? Y ahorita sería hablar de memoria, pero está el doctor Nicolás Trujillo, Julio César Soto, Alejandro Menacho, Cruz y uno más que no recuerdo, la verdad, para qué voy ya.